La empresa distribuidora de Coca-Cola y Fanta está distribuyendo bebidas que vencieron el pasado 29 de junio. Cuando Foro TV acudió para pedirle su versión, uno de los encargados del depósito de Puno se mostró evasivo y malcriado. Señor, venimos por un caso, no queremos, sáquenos de dudas y de repente usted conoce, ha venido una usuaria de una tienda del barrio 4 de noviembre que indica que le han vendido esta, le han entregado esta gaseosa que tiene fecha 29 de junio. No, pero dice que acá la han maltratado, aquí la han maltratado, aquí le han indicado que jate donde quieras. No, pero usted, ¿no puede atendernos, señor? No, es que yo no soy responsable. Pero, ¿cuál es el nombre de la persona que atiende? Señor, ya le estoy diciendo que ya. Pero, ¿cómo se llama, señor? ¿O usted es el malcriado que ha atendido de esa manera? Seguramente, ¿no? Según Indecopy, esta distribuidora habría cometido una grave infracción al distribuir una bebida gaseosa que venció el 29 de junio poniendo en riesgo la salud de los consumidores. A la persona que la ha expendido y a la misma empresa, que sería esto, en este caso Coca-Cola, digamos, ¿no? Podría denunciar por estar vendiendo, expendiendo alimentos ya vencidos. Entonces, el consumidor, que como consumidor final haya obtenido este producto, si usted va a esa tienda donde están expendiendo esto, va, lo compra y se percata de eso, usted puede venir aquí, poner su reclamo o su denuncia administrativa. Tal y cual, no lo abre la gaseosa, nada. ¿Cómo está? Ahora, ¿qué pasaría si la señora es la que vende el producto, es la que expende? Por ende, no sería consumidor final. ¿Quién es consumidor final? Somos nosotros los compradores, digamos, ¿no? La señora puede hacer directamente, como proveedor, su denuncia o su reclamo directamente con el proveedor. O, en su defecto, podría ir, no sé, a la Secretaría del Pueblo o hasta el Ministerio de Salud a explicar esto, ¿no? Pero, ¿quién debería presentar la denuncia es esa persona quien la está expendiendo, quien la ha comprado al final y le está solicitando la evolución del dinero o que le ha hecho daño inicialmente, ¿no? Y si hay varias personas afectadas con esto, entonces, por ese lado. Bueno, nosotros hemos recepcionado la queja y yo le he comprado esta gaseosa a la señora para traerla aquí y mostrarla a ustedes. Y voy a ir a la distribuidora también para que explique cómo pueden estar distribuyendo y vendiendo productos vencidos. Lo que yo quiero que usted nos diga es que si la distribuidora ha cometido, ¿qué tipo de problema o falta ha cometido? ¿Y qué tipo de sanción tiene? Las sanciones que INDECOPI tiene son multas que se les impone por haber infringido, digamos, el derecho de que pueda esto incurrir en la salud del público, ¿no? Entonces, eso es básicamente por la salud del público. Ya, por eso, o sea, ¿es un delito, es una falta? Delito sí puede ser, eso lo puede ver en la Fiscalía. Nosotros como INDECOPI no vemos delitos, sino infracciones. Entonces, sí vendría a ser una infracción, digamos, esto por la protección al consumidor, pero esto tendríamos que determinar si esta gaseosa efectivamente qué tipo tiene, pese a que tenga su fecha de vencimiento, la Comisión de Protección al Consumidor se va a pronunciar a ello, no directamente yo. Pero si usted quisiera poner un reclamo, lo colocamos aquí y hacemos el trámite necesario. Pero si usted quisiera denunciar y a su vez esto, en que se sancione por este hecho, deberíamos presentar una denuncia. Claro, en realidad yo le estoy mostrando que este producto no está abierto, no está abierto y tiene fecha de vencimiento. ¿Ya? Entonces le estoy mostrando. Estoy haciendo en todo caso desconocimiento de ustedes. Obviamente la persona que vino a quejarse yo le he indicado que venga a INDECOPI, no sé si habrá venido. ¿No? La señora, la propietaria de la tienda. ¿No? Nosotros como medio lo que queremos es conocer la implicancia en el problema. Usted ya nos ha explicado, está muy bien. Vamos a ir a la distribuidora a ver qué explicación da, porque de todas maneras si se está vendiendo este tipo de producto con fecha de vencimiento, es una marca muy conocida y además muy comprada, se está poniendo en riesgo la salud de los consumidores. O de los consumidores que en ese momento puedan o quieran adquirir ese producto porque es de su preferencia, digamos. El hecho de que ellos no quieran cambiarle al proveedor este producto porque está vencido y de hecho en una tienda no se va a vender en esa semana, digamos, el producto, eso implica que también ellos tengan que hacerlo. Ellos como proveedores tienen que hacer eso, no cambiar esos productos. Están en la obligación. Están en la obligación. ¿Y si no lo hacen y encima tratan mal a la persona? Sí, esto. Tendrían que denunciarlo en su defecto. Están incluyendo en una huelda muy grave, ¿no? A la Fiscalía podrían denunciarlo, en ese caso el proveedor. Pero usted como consumidor, digamos, yo lo he comprado en última instancia, sí podría usted poner su denuncia. Porque si hay casos, digamos, de ese hecho, sí se puede tratar a nivel nacional. Ok, señorita. Muchas gracias por su orientación. No es que... Listo. Listo.